Como puede que se estén dando cuenta Tengo ganas ya de hacer Destiny Road Pero me faltan actores para la voz Porque, bueno, como ya saben Yo quiero hacer Destiny Road con voces Que le llegue muchísimo mejor Y bueno, visto que me faltan algunos actores He decidido hacer lo siguiente Un casting de voces para ver quién sería Bueno, los que haría las voces que me faltan Lo que haremos es lo siguiente Voy a colgar El guión del episodio 22 Para el que no lo sepa Voy a hacer en Gemod episodio 22, 23, 24 Finalmente 25 Hasta ahí Ahí se nos acaba Bueno, voy a colgar el guión del episodio 22 Ups, perdón Lo siento Bueno, voy a colgar el guión en Megauload El que quiera Hacer alguna voz Que se baje el guión Mide algunos de los textos Y que los diga por micrófono Os recomiendo que uséis Audacity Ya que es un programa bastante bueno para grabar Y bueno, me los pasáis por Messenger o por Megauload o por donde sea Para que vea yo Vuestra voz En qué personaje puede ir Voy a aceptar a cualquiera que quiera hacerlo No voy a decir tú no porque me caes mal Yo, si su voz es buena Siempre que él quiera Puede entrar Bueno, también hay que decir que Habrá un personaje que tendrá piedad ante un amigo Porque ese ya creo que está cogido ya directamente Y es que a él le queda perfecto ese personaje Por lo demás voy a decir ahora Qué personajes me quedan A ver un momento que mire Me falta Chaus Aunque creo que también está cogido ya Si él quiere hacerlo Que lo haga Chelio Vector Sephiroth Y punto Quien quiera ayudarme a hacerlo Que mire en el guión En las partes en las que hablan Que diga Alguno de Lo que sé De los versos en los que habla Y si queda bien Pues puede venir Se puede apuntar Si no, pues bueno Ya te enteras Bueno, hasta aquí esto Tampoco quiero hacerlo extremadamente largo Ya nos veremos El que queda apuntarse Me avise por privado O por messenger Si me tienden del messenger Y acabamos antes Adiós y hasta otra